Hace algunos meses salió la película protagonizada por Brendan Fraser, La Ballena, o en inglés The Whale. Una película que de alguna manera invita al espectador a adentrarnos a la vida justamente de este personaje, el cual nosotros a simple vista lo observamos con un sobrepeso bastante considerable. Sin embargo, con el pasar de la película nos vamos dando cuenta cómo y cuáles fueron las razones que lo llevaron precisamente a estar en esta condición. Una película que precisamente nos invita a observar cómo una persona que se deja caer completamente en el abismo de una depresión, de una depresión severa, puede llegarse a desarrollar en conductas autodestructivas y que lo llevan precisamente a tener poca consideración consigo mismo. Sin embargo, no cayendo en este sentido del morbo, también en esta película nos muestra cómo este personaje también tiene algunas líneas y algunos momentos que lo ligan al respecto de la realidad. Está el personaje de su hija, está el personaje de esta enfermera que resulta precisamente una persona bastante importante para precisamente el poder sobrevivir. Sin afán de spoilers ni nada por el estilo, pues resulta una justificación muy importante porque esta enfermera soporta, aguanta el verlo en esta condición y sobre todo apoyándolo en el punto de hasta llevarle comida en este sentido. Fuera de que esto sea una reseña de esta película, nos invita precisamente a observar una de las condiciones por las cuales nosotros pasamos en algún punto de nuestra vida, que es precisamente perder a alguien y no necesariamente en términos de siempre perder a una persona en una relación o en un fallecimiento. Sin embargo, esto nos muestra cómo nosotros en la condición humana que vivimos constantemente estamos perdiendo cosas. Perdemos trabajos, perdemos épocas de nuestra vida, perdemos edad y cómo nosotros nos relacionamos al tema de la pérdida es fundamental y es crucial porque en este sentido eso nos lleva a que si no nos manejamos de una manera en donde aceptemos que necesitamos ayuda, en donde esa pérdida por completo desestructuró nuestra cotidianidad, pues nosotros nos vamos a ver sumergidos en este aborigen de circunstancias que nos van a llevar hasta nuestro propio fallecimiento o hasta nuestra propia destrucción. En este sentido, la película de The Whale nos muestra cómo nosotros podemos caer en el abismo completamente de la depresión severa al respecto de una pérdida y cómo es precisamente el que nos liguemos a la realidad, el que vayamos y nos introduzcamos nuevamente a la vida, a esta nueva vida que se da después de una pérdida, lo que nos va a permitir dar un contrarrestar o dar un contrapeso al respecto justamente de esta pérdida que estamos padeciendo. Es por eso que esta película, viéndola desde la óptica de cómo podemos abandonarnos en este sentido, nos puede dar una realidad y nos puede dar una visión de cómo nosotros estamos manejando la pérdida y el tema de nuestras pérdidas a lo largo de nuestra vida. Así es que te invito a que veas esta película pero la veas con la óptica de que siempre hay vida después de una pérdida. Será complejo reestructurarla, será complejo precisamente volvernos a conectar a ella pero es importante hacerlo por nuestro propio bienestar.